Que tú te crees que la luna es de queso y no machea con la marea Mamita yo soy de carne y hueso, tú sabes como me jode esa pena Ay que tú te crees salen en el desierto y yo corriendo contra el viento Por tras, por tras, no encontrarte el tiempo alucinando con tu recuerdo Es que te vi partir y las maletas hacer sin mirar atrás Porque quiero que seas sincera, que seas sincera Ya que si no estás aquí no puedo dormir, no puedo respirar, siento que voy a morir Ven y alivia esta pena y seme sincera Déjame probar otra vez, ramear en los labios que antes con calor besé Déjame decirte que quiero y serte sincero Es que si no estás aquí no puedo dormir, no puedo respirar, siento que voy a morir Ven y alivia esta pena y seme sincera Que tú te crees que la luna es de queso y no machea con la marea Mamita yo soy de carne y hueso, tú sabes como me jode esa pena Hay que tú te crees salen en el desierto y yo corriendo contra el viento Por tras, por tras, no encontrarte el tiempo alucinando con tu recuerdo No te vayas ya, yo te quiero guiar, no te voy a fallar, voy a hacerte fiel El tiempo pase, no voy a dejar de amarte Aunque no me quieras, yo siempre voy a quererte Me pasó bien pensando en ti, solo recordándote Imaginándote tus brazos están acariciándome Están tentándome, están provocándome, conguillándote Que tú te crees que la luna es de queso y no machea con la marea Mamita yo soy de carne y hueso, tú sabes como me jode esa pena Hay que tú te crees salen en el desierto y yo corriendo contra el viento Por tras, por tras, no encontrarte el tiempo alucinando con tu recuerdo Óyeme ma, yo quiero parar el tiempo y vivir el momento Quiero que sepas que lo tuyo y lo mío fue honesto No quiero correr el riesgo, tras tu rastro encontré el tiempo Nena, yo soy como tú, de carne y hueso Pero no quiero vivir tu fábula Ni encerrarme en un mundo de locura Nena, te soy honesto, siempre pienso en lo nuestro Pero yo no creo que la luna sea de queso, ma Eliu, hazme llorar la guitarra Para que ella sepa Que no es fácil vivir sin ella ¿Me entiendes, mi bella? Es que si no estás aquí no puedo dormir, no puedo respirar Siempre voy a morir y ven y alivia esta pena Y se me sincera ¿Y tú crees que la luna es de queso? De queso Y no machéa con la marea La marea Habita yo soy de carne y hueso De hueso Tú sabes como me jode esa pena Ay, 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 de que te salen en el desierto Y yo corriendo contra el viento Contra, por tras, no encontrarte el tiempo alucinando con tu recuerdo Noriega Romances de ruido Guanabana Sinelli Guanabana Noriega Jessy Nano Jessy Don Romances de ruido Dos